Paru, mi hermano en Cristo, hoy honramos tu vida, todos tus colegas honramos tus virtudes, tus talentos y damos gloria por tu vida ahora. La gente irá a traer tu pasado, pero tu futuro será aún más extraordinario. Yo no soy nadie digno para entregarte el premio a la excelencia, pero tú has sido un valiente, un sagaz, un tenaz y aunque estás roto por fuera, estás de una sola pieza por dentro, querido. Y hoy, hoy han llegado tu máximo producto, la gloria de tu vida, que son los que te van a entregar este premio a la excelencia. Gracias. Gracias.